Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es acuario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y con esta tu servidora, con Xiomara, quien somos ángeles, el canal de los angelitos y vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de acuario que viene como una energía especial en esta época, en este presente, en este hoy vamos a mirar para mis acuarianas y para mis acuarianos bellos que viene como una energía especial en esta época, en este presente, en este hoy vamos a mirar, signo de acuario desde el tarot de los angelitos, vamos a mirar en esta época, vamos a mirar en este presente y vamos a mirar en este hoy que viene a ser una energía especial para ti, signo de acuario vamos a mirar, signo de acuario en esta época, signo de acuario en este presente y signo de acuario en este hoy, vamos a mirar vamos a mirar para ti, signo de acuario en esta época, para ti, signo de acuario en este ahora, para ti, signo de acuario en este hoy la carta de la verdad para ti algo muy importante muy definitivo viene a ser parte de tu vida acuariana, acuariano la verdad te hará libre y la verdad es tu esencia espiritual es decir que signo de acuario vas a estar saliendo de alguna circunstancia incómoda, jarta, vas a tener que decirle la verdad en la cara a alguien así disimulado o no disimulado pero así sea casi que de las cosas más digamos importantes que por más incómodas que sean vas a tener que estar haciendo en esta época signo de acuario vas a estar diciéndole a una persona la verdad en la cara y nada más interesante y nada más valioso y nada más positivo como cuando uno se quita un peso encima que es decir la verdad en la cara y lo vas a hacer y te vas a sentir como que te vas a quitar un peso de encima, la carta del discernimiento signo de acuario que has estado algunos de ustedes confundidas o confundidos frente a alguna circunstancia mis acuarianas, mis acuarianos bellos la carta del discernimiento te habla sobre que tienes el poder de decidir ahorita en esta época el tipo de vida que tú quieres tener y no le vas a estar concediendo ese poder a ninguna tercera persona para que se meta en tu vida para que te amenace para que te diga que debes o que no debes hacer así que la carta del discernimiento que en anteriores tiempos no te ha sido tan fácil obtener en esta época la vas a tener mucho más clara para tomar decisiones importantes vas a estar encontrando el camino también acuariana acuariano con respecto a muchas circunstancias en tu vida vas a estar sintiendo que en este presente que en esta hora encuentra realmente una luz al final del túnel signo de acuario vas a sentir que en esta época realmente vas a ver que el camino está mucho más despejado para conseguir trabajo para cambiar de digamos de vivienda para incluso algunos viajar el camino va a estar mucho más despejado para tomar decisiones y para sacar de tu vida toxicidades y personas que realmente no valen la pena la carta de la purificación para ti signo de acuario tiene que ver con que realmente vas a estar sacando de tu vida personas e ideas negativas personas negativas con ideas negativas personas que a raticos te han llenado la cabeza de cucarachas o te han generado ciertos miedos ciertas incertidumbres esas personas se van a estar saliendo de tu vida y también te viene algo muy positivo signo de acuario la carta del perdón sacar de tu corazón los rencores las tristezas las desilusiones del pasado decir la carta del perdón viene a ser parte de tu vida de una manera muy pero muy clara la carta del perdón pasar la página para esta época es lo que te viene de manera muy positiva vamos a mirar para ustedes amores míos en esta época en este presente en este hoy acuarianas acuarianos bellos que viene como una energía especial para quienes están solitas o para quienes están solitos y a la orden vamos a mirar signo de acuario en esta época signo de acuario en este presente signo de acuario en este hoy quienes están solitas quienes están solitos en esta época en este hoy en este ahora que viene como una energía especial para ti acuariana acuariano hermoso Vamos a mirar signo de acuario, energías para ti en esta época, energías para ti en este presente, energías para ti en este hoy. Vamos a mirar signo de acuario, quienes están solitas o quienes están solos en esta época, en este ahora, en este presente, en este hoy. Signo de acuario, quienes están solas y solos. Puede ser que han estado así como medio confundidos, han estado entre humos y espejos, como que será que sí me doy la oportunidad, será que sí, será que no. Con respecto a alguna persona, algo te ha podido trancar para querer estar con alguien, como que hay cosas que a ratito se han convertido en obstáculo. Mirar más allá. La intuición en esta época, signo de acuario, te va a estar dando respuestas con relación a una persona que te gusta, una persona que pueda estar en el entorno. Y si no está en el entorno, es como que alguien va a llegar a tu vida y esto pudiera estarte descolocando un poco, entender que a lo mejor te da miedo volverte a enamorar. Es lo que veo para algunas personas del signo de acuario. Ten cuidado con alguien del pasado que está más que expuesto y revelado y que quisiera estar allí, que quisiera estar vigilándote, mirando cada paso de lo que tú puedas estar haciendo en la vida. Signo de acuario y recuerda que si hay algo que en el pasado no sirvió, pues en el presente tampoco, para que también lo tengas ahí bien presente y lo pongas en contexto. Vamos a mirar para mis acuarianas y para mis acuarianos bellos que en esta época, que en este hoy, que en este ahora están con el amorcito corazón. ¿Qué viene? ¡Ay Dios mío! Se me han caído unas cartas, perdón. Se me ha caído una carta. Vamos a mirar, signo de acuario. Esto está increíble, se me han caído las cartas que necesito que se me caigan, se cayeron tres. Vamos a dejar, miren. Normalmente aquí leo tres cartas, se han caído cuatro. Vamos a ver, ¿quiénes están en una relación de pareja, signo de acuario? ¿Qué sucede? La paz va a llegar a tu vida con respecto a tu amorcito corazón, a la relación de amor que tienes con la persona que tú amas. Te vas a estar liberando el pasado. Algo muy positivo viene a tu vida. Por fin vas a decir, ¡ay! Como que me zafé el pasado de la madre o el padre de mis hijos, que es un fastidio, que es una persona que siempre está ahí encima, que es artera. Se aproxima algo muy positivo, muy positivo con respecto a tu pareja actual. Es como si alguien del pasado quisiera meterse a raticos en tu relación y realmente no lo logra. Una epifanía, una revelación relacionada con este amor que tú tienes. Veo que algo pueda estarse dando, se pueda estar gestando con respecto a la persona con la que tú estás. Si tú estás de novia o de novio, casado o casado, te viene un compromiso mucho más fuerte. Si estás de novia o de novio, te viene un compromiso de matrimonio para algunos de ustedes. Y quienes están en una relación de pareja ya, casados o con hijos, te viene de pronto un cambio de vivienda o algo que se convierta en un movimiento poderoso. Pero veo fortaleza en el amor para ti, en las del arcángel. Ariel, para ti, signo de acuario, habla sobre un día de suerte con respecto al amor. Veo que viene el amor para quienes están con la personita de interés. Viene a ser algo demasiado importante en la vida tuya, acuariana, que estás en pareja. Mira, esta carta fue la última que se cayó. El 6, la carta del 6 de los amantes, el arcángel San Rafael. Veo un amor muy, muy positivo y veo que vas a estar tomando decisiones con el corazón. Compromisos, compromisos con respecto al amor. Decreta los signos de acuario. Acuario, vamos a mirar un mensajito desde el tarot de los cristales y de los angelitos para ti, signo de acuario, tan sanita. Esta carta tan sanita te dice que vas a estar preparada o vas a estar preparado para volverte a enamorar. Qué lindo el amor para mis acuarianas y para mis acuarianos. Un mensajito desde el tarot de las almas para ti, el éxito a tu vida es inevitable. La humildad y la sencillez que te caracterizan te van a llevar a un éxito sobre todo relacionado con el trabajo. Decreta los signos de acuario. Un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales. Antes de tomar cierta determinación, debes obtener más información sobre aquel negocio o sobre aquello que te ha rondado ahí la cabeza durante un tiempo importante. Un mensajito desde el tarot del zodíaco. Para ti, acuariana, acuariano, hay alguien que te piensa con bastante dolor. El 8 de espadas. Esta carta del 8 de espadas tiene que ver con una persona que piensa muchísimo en ti, en exceso, bloqueada, bloqueada. Una persona que no puede sacarte a ti de su mente, signos de acuario. Vamos a mirar ángel 57, ángel 69, ángel 15 para que lo mires allí en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por N, una persona que comience por R, una persona que comience por H, una persona que comience por L o una persona que comience por I, porque te podrán estar marcando de manera bastante significativa. Ahora vamos a mirar signos zodiacales que tengan una relación energéticamente importante con respecto a ti. Signos de acuario en esta época, en este presente, en este hoy vamos a mirar acuarianas y acuarianos bellos. ¿Qué signos zodiacales pueden llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente? Vamos a mirar en este hoy signo de acuario. Vamos a mirar energías importantes para mis acuarianas, para mis acuarianos bellos. De repente conozcas una persona que sea un Tauro, una persona que sea un Capricornio, una persona que sea un Ariano, una Ariana, una persona que sea un Pisiano, una Pisiana o una Leoncita, un Leoncito. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, Comunidad Divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, los quiero muchísimo. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao.